La libertad es una sensación de libertad, no lo ganes de arrojo, igual que eres una libertad plena, una libertad respira. La libertad es una sensación de libertad, no lo ganes de arrojar, no lo ganes de arrojar, no lo ganes de arrojar, no lo ganes de arrojar. La libertad es una sensación de libertad, no lo ganes de arrojar, no lo ganes de arrojar, no lo ganes de arrojar. La libertad es una sensación de libertad, no lo ganes de arrojar, no lo ganes de arrojar, no lo ganes de arrojar. La libertad es una sensación de libertad, no lo ganes de arrojar, no lo ganes de arrojar, no lo ganes de arrojar, no lo ganes de arrojar. se metieron se metieron a a a a a a